¿Te has querido pasar door si no puedes? Pues hoy te voy a enseñar, unos tips o consejos. Y ya empezamos el video. Mi primer tip es subir todo el volumen ya que hay sonidos importantes que mostraré más adelante. Mi segundo tip es siempre cuando haya una habitación que necesita llave pases por los cajones y escucharás un sonido. Y abres ese cajón y ahí está la llave. Si no me entendiste te dejo un clip. Este tip es de la puerta 50. No hagas para buscar los libros mirar de arriba a abajo solo escucha el sonido que hacen los libros, son igual a las llaves. Este tip también es de la puerta 50. Nunca pises las lámparas, madera o nunca te levantes, y también no te acerques tanto a él o si no mueres y por último, si te escondes en un armario va a hacer que venga más rápido a por ti. Entonces solo escondete en un armario en caso de emergencia. Cuando termines de pasar la puerta 50, y aparezca Rus o Ambus no te escondas en el armario de una, sino que espera a que suene el sonido de que se acerca y te escondes, ya que el tiempo de esconderse en el armario se reduce. Y ya así terminamos todos los tips espero que les hay gustado. Y si me faltan otros tips dejenmelos en los comentarios.